Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a bailar, que te saquen para atrás, que te saquen a atrás, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Mi nombre se me lava, yo cantanada Ay, esta la que é la como te lava Dios mío szcz